Buenas tardes Por favor, tome asiento ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ay, gracias, yo también estoy muy bien Veamos Que viene para una remoción de tatuajes ¿Verdad? Veo aquí que falta un poco de información En su hoja de paciente ¿Podría decirme si usted es alérgico a algún producto? ¿O a guantes de látex? ¿Alimentos? Lo que usted sepa Muy bien ¿Dónde tiene localizados los tatuajes que quiere removerse? Ah, ok, sí Sí, sí los alcanzo a ver A ambos lados De su frente Ok ¿Cuándo fue que se realizó estos tatuajes? ¿Cuál es la edad que tienen? Ah, ok Entonces bastante, bastante reciente, ¿verdad? Bueno, tendremos que revisar muy bien Ya que Si el periodo de sanación no ha sido completado No podremos hacer lo que es la remoción Necesitamos que el tatuaje esté completamente sano Y no haya problemas para esto Ya que vamos a utilizar un sistema láser Para la remoción Dependiendo del tamaño y de la duración de su tatuaje Puede que nos tome menos o más tiempo Deje, le muestro Este es el instrumento que utilizamos para remover el tatuaje Tiene una luz láser potente Que nos ayuda a borrarlo por completo Vamos a examinar primeramente esos tatuajes Para ver qué es lo que podemos hacer con ellos, ok Vamos a empezar primeramente Por ver que esté sano Necesitamos que no haya ninguna lesión Que se encuentre con buena coloración Voy a hacer su cabello hacia atrás, ok Que vamos a estar trabajando aquí Muy bien Veamos Me dice que es a ambos lados, ¿verdad? Sí Bueno, no son tan grandes, así que Si todo sale bien Creemos que solamente con una sesión bastaría Vamos a revisar Aquí lo que buscamos es que su tatuaje se encuentre Muy bien Que no haya problemas Revisamos sobre todo los bordes del tatuaje Y vemos que se encuentre al 100% sano Que no esté en periodo de sanación Porque si hacemos eso Y ponemos el hacer Tenemos el riesgo de quemar su piel Bastante pequeño No habrá problema para removerlo en una sesión Es bastante adorable Ok ¿Tiene algún problema de alergias en la piel? ¿A detergentes? Nada por el estilo Ok Pues se ve bastante bien Pienso que no habrá ningún problema con lo que es la remoción láser Se encuentra al 100% de su sanación Aunque es un tatuaje entre comillas joven Sí, hay posibilidad de removerlo Ahora examinándolo con los colores que tiene Y la profundidad de la tinta Puedo removerlo al 95% Esto significa que ya no se va a ver tan visible Sin embargo, si se pone uno a ver como que directamente en el área Si se nota un poco Sin embargo, esa tinta que queda en su piel Será absorbida por su cuerpo naturalmente Ya que hemos removido lo que es la gran cantidad Ya aproximadamente Unos 10 días De 10 días a 2 semanas Es cuando ya no se notaría el tatuaje Para nada Estaría 100% completamente borrado Muy bien Ahora Lo que veo aquí es que hay un poco de crecimiento de cabello Que es la línea que va por este lado Así que debemos removerlo Lo vamos a rasurar para que el láser pueda funcionar bien Ok No va a afectar en absolutamente nada lo que es su línea del cabello Solamente son pelitos breves que hay que remover para que el láser funcione adecuadamente Bien Vamos a utilizar un rastrillo común Y un poco de crema de afeitar Después de esto vamos a hacer una limpieza en el área que vamos a trabajar Muy bien Esta crema de afeitar tiene un compuesto especial que ayuda también a la limpieza profunda de los poros Muy bien Muy bien Vamos a aplicarlo Primeramente Aquí Bien Vamos a aplicarlo Bien Excelente Excelente Ok Aquí vamos Ok, lo mismo de este lado Vamos a remover lo que es esta crema de afeitar Ahora vamos a poner un líquido limpiador en el aire Tenemos que limpiar por completo el área de su frente De sus ojos también Porque en dado caso que tenga sudor o un poco del aceite natural de la piel puede afectar con lo que se laza Necesitamos un canvas en blanco para empezar a lo que es la remoción Muchas veces vienen clientes que traen un tatuaje que se acaban de hacer hace un par de días Ya que se remitieron de él Y desean removerlo Pero prácticamente traen su carnita todavía viva de lo que es las agujas del tatuaje Y podría imaginarse lo que haría un láser en piel viva La destruye por completo Así que les aconsejo que vengan cuando ya esté completamente sana su piel No tarda mucho Bueno, cada piel reacciona diferente Pero es muy importante tener en cuenta que lo que hicieron con el tatuaje son agujas que están dentro de la piel Y que ingrataron la tinta Y pues para removerla es necesario utilizar componentes muy muy poderosas como el láser Ok Vamos a empezar a preparar nuestra herramienta Como vamos a utilizar lo que es el láser y estamos muy muy cerca del área de los ojos Vamos a proteger esa área con una mascarilla Para protegerlos Va a poder ver un poquito pero va a estar borroso Ok En su caso No creo que Ocupe más de 5 minutos Máximo 10 para lo que es la remoción Ok Vamos a empezar con Colocarle la Máscara de protección en sus ojos Ok Aquí vamos Como le digo puede ver pero bastante borrosito Ok Aquí estamos Ahora voy a colocar lo que es el aceite de protección Que va a hacer que su piel no sienta ningún dolor Durante el proceso del láser Esto va a hacer que el área de su ciencia entumezca un poco ok Ahora va a escuchar un ruido Ese es el ruido del láser Así que no se me vaya a asustar ok Pero no debería sentir absolutamente nada Solamente la presión con la que estoy colocando el láser Muy bien Muy bien Vamos a comenzar En su caso afortunadamente no hay tanto problema con la tinta Es muy muy simple Parece que solamente son dos capas de color Así que será extremadamente fácil removerlo En algunas ocasiones tenemos clientes que vienen con tatuajes muy muy elaborados Con varias capas de color Con varias capas de color Incluso difuminados Son los más difíciles de remover Sí Sí a veces tardan hasta cinco sesiones o más Y pues se va acumulando lo que es el pago Muchas veces quieren hacérselo de un día a otro Pero es imposible Es lo mismo que cuando se hace uno un tatuaje que es muy grande Hay que hacerlo por sesiones Muy bien Está reaccionando muy bien su piel al láser Hay un poco de enrojecimiento Pero es natural Ya que estamos utilizando lo que es esta herramienta Después de la remoción vamos a apoyarlo con un facial de sanación que ayuda mucho a lo que es este enrojecimiento Sí, de hecho su tatuaje es bastante lindo, muy muy pequeñito Pero supongo que ya le había molestado tenerlo en esta área Es muy poco usual tener clientes que tengan tatuajes en el rostro Muy muy rara vez llegan clientes que a usted así que es buena práctica Excelente Solo un par de pasadas más y estará listo Vamos a empezar a este lado Para comenzar Sí, sí, de hecho sí tiene que tener unos cuidados extras después de que llega a su casa Solo voy a comentar ya que terminamos la sesión, ¿le parece? Sí, para poder explicarle bien cuáles son los pasos Pues nada complicado Pero sí requiere que usted vea lo que voy a hacer Y ahorita no, no puede ver mucho Muy bien, ¿cómo se siente? No le ha dolido No le ha dolido Ok, ni comodidad Tampoco Excelente Ya casi terminamos Como le digo en su caso es bastante rápido Y no hay nada de molestias En algunos casos cuando el tatuaje es un poco más viejito Podríamos decirlo Que la tinta se absorbe mucho más por la piel Aunque sea pequeño requiere muchas pasadas Incluso dos sesiones Ya que está muy arraigado en la piel Pero con usted aún está bastante, digamos que superficial No se ha terminado de absorber por las capas de la piel Más profundas Así que Por eso es mucho más rápido en su caso Muy bien, ya casi terminamos Terminamos Listo Ok, vamos a remover la máscara de protección Ok, bastante luz así que No se me asusten ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Bien Veamos Ok, definitivamente hay enrojecimiento Pero como le digo es completamente normal Ahora vamos a aplicar un par de cremas y soluciones Que va a ayudar con la sanación Va a ayudar a que el enrojecimiento se vaya por completo Y ayuda más al proceso de sanación completo de la piel y la dermis profunda Que va a ayudar bastante Además que va a apoyar a que se absorba mucho más rápido lo que queda de la tinta Puede mirarse aquí en el espejo Va a notar que está rojito lo que es el trazo del tatuaje Casi no alcanza a ver ahorita la tinta Pero una vez que se quita el enrojecimiento Va a notar muy muy leve el tono de su tatuaje que tenía Pero como le digo eso se va a ir absorbiendo con los días De hecho aquí lo puede notar un poquito Muy muy leve Apenas si se alcanza a notar Y aquí en este ladito de las estrellas Se ve un poquito las puntas Más que nada lo que se nota son el delineado Ya que supongo que los tatuadores se meden un poco más en el delineado del tatuaje Y lo que es el relleno no está tan profundo Así que eso ayuda mucho Y en su caso como era un tatuaje bastante joven Fue más fácil Así que esta sería la única sesión que necesitaría No preocupar de ninguna otra Ok Muy bien Vamos a encargarnos ahora de sanar el área Vamos a aplicar Suero de gotas Esto primeramente es para que la piel se nutra un poco Mectarla Ya que prácticamente está seca ahorita En lo que es esta área Como en este momento todavía no tiene sensación en el área Voy a aplicar un poco de presión Para que se absorba más rápido Muy bien Vamos a dejar un par de minutos En lo que Y en la receta médica que se va a llevar Si necesitamos que se absorba por completo Para iniciar con el siguiente paso Ok Va a llevarse una crema cognitante especial No es una crema regular No es crema de las que consigue usted para el cuerpo normal Es una crema medicada No se preocupe Es un botecito así de pequeño No pasa de los 20 pesos Va a llevarse esa crema Y unas gotas Las gotas son también bastante económicas No hay ningún problema Veamos De hecho ya está cediendo un poco Lo que es el enrojecimiento Ya tiene un poco de sensación en el área ¿Verdad? Ok ¿Qué tal se siente? ¿Siente algún dolor? ¿Molestia? ¿Ardor? ¿Picazón? Nada Muy bien Es muy importante esto Ya que Si fuera así Tendríamos un poco de problemas Pero No, el área se ve bastante bien Así que vamos a comenzar Con el siguiente paso El siguiente paso Es un masaje directo Lo que es En su caso va a ser En la parte de la cien Muchas veces los que vienen A tatuajes A remoción de tatuajes Perdón La gran mayoría son en los brazos Así que el área No es tan Delicada Como es la piel Del rostro Así que en su caso Tenemos que hacer Un masaje profundo Para ayudarle a sanar Más pronto Vamos a aplicar Un poco de esto Y vamos a hacer Un masaje circular De esta forma Muy bien Un momento Vamos a empezar Con el masaje No, no se preocupe En esa posición Está bien Permiso hacerlo De esta forma Hacia atrás Y no se preocupe En la parte En la parte Y no se preocupe En la parte Y no se preocupe En la parte Gracias. 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 Muy bien. ¿Cómo se siente? ¿Mejor? Ok. Ahora bien lo que me preocupa es la resequedad del área, pero voy a removerme los guantes para esto. Necesito sentir el área. Se preocupe, mis manos están completamente limpias. No, si se siente mejor La gran diferencia Bien, entonces está lista Muy bien Ahora los cuidados Durante los próximos Tres días Trate de no ponerse Nada de bloqueador solar Trate de no estar a la intermediaria Que le pegue directamente el sol Es muy importante durante los próximos Tres días ya que Removimos un poco de la carpa de la piel Ahí con el láser Así que es muy importante que cuide esa área Puede ponerse un sombrero Que le cubra completamente a esa área Con eso sería suficiente O que utilice sombrilla Pero es muy importante cuidar el área Del sol, por favor Por los próximos tres días No utilizar Como le digo Bloqueador solar No utilizar cremas O nada que contenga alcohol En el área Puede utilizar maquillaje No hay problema Simplemente si se va a desmaquillar No use desmaquillante con alcohol Esa es la única Ni extingentes Por los próximos tres días En la receta que le di aquí Le di esta cremita La cremita la va a colocar Por la noche Y por la mañana Muy importante La va a colocar en esta área De esta forma En el área que quitamos el tatuaje Noche y mañana Y las gotitas Se las va a poner Antes de la crema En la noche No se preocupe Todas estas instrucciones Se las puse aquí en la receta Para que pueda tener Las instrucciones Se las va a poner Las gotitas primero Va a esperar Un par de minutos Y luego se va a colocar La crema Ok Esto solamente Por la noche Y todo esto Por los próximos Tres días Si después de Digamos Dos semanas Si después de dos semanas Usted nota que Aún puede llegar A ver un poquito De su tatuaje Puede regresar con nosotros Y sin costo alguno Vamos a hacer El procedimiento nuevamente Para removerlo por completo Pero A mi parecer Se va a borrar por completo No va a haber ningún problema ¿Tiene alguna pregunta? Bueno Deje que le remuevo La Protector del cabello Y pues bien Eso sería todo En dado caso Que llegue a tener Alguna pregunta en el futuro Siéntese libre de llamarnos Claro Fue un placer Que estén muy bien Hasta luego Fue un placer Gracias. Gracias. Gracias.